Que que que, guerreros de cabudares que lo que, guerreros de cabudares que lo que, guerreros de cabudares que lo que, guerreros de cabudares Yo si soy rapero voy pa'lante contra el mundo entero y en mis letras yo no soy grosero La grosería es pa' que tener pocos diccionarios, pero en mi mente ya me sobra todo un armario Yo no soy maleante, ya yo soy todo un sicario, en la calle me crié, partiendo barrio No me quedaba en un sitio, me moví pa' todos los lados, pero igual los federales me capturaban arrimao Con mi rima, yo sigo guay pa' arriba, adelantando mi carrera que es lo más que a mi me impide Y no me importa los coge envidia, apoyándolos con mi pie que están cantando el rap Yo sigo pa'lante, sin mirar pa' la side, que se creen esos raperitos que me van a intimidar Están equivocados, le evacuaré mi semen blanco y se los tiro por el cotado Y no me tengas miedo, que no le estén delito, segurito, que llaman a su mamá, intersectando Cambiando de improvisación, demostrándole al señor que aquí está su ángel negro, demostrando lo mejor Cantándole a los malos, cantándole a los buenos, seguro ese rapero va a matar ese veneno Que está acabando con la sociedad del rap, sobre mi cadáver lo van a destrozar Represento Messi y Renota, el que tira el micro, de a tu lado explota Dale artesano, explótalo, mátalo, acribíllalo, dale como tú sabes Yo tengo el son, yo tengo el don, tengo el ritmo y tengo las claves Otro grero más, deja mudar, escucha la ejecutante melodía Saliendo y resaltando y apartando porquería Ser que cop día tras día, siempre será mi guía El talento en conexión, las cuivas con Kabudare Soy el artesano del SS, ya tú lo sabes Sacando de mil cuevas, tanto diamante en bruto Jodiéndole la vida a falsos en tan solo un minuto Así pa' que quede claro Esto, te dejo en shock, porque canto hip hop Cada freestyle, el arte se asoma La pista la desborona, cállate y toma nota Arte es Gen Z y el es Renota Kabudare te derrota Estos conductos auditivos desborona, quien con ron entona Ya lo boleta, traguese pues mi Ja, 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 ja Así que toma, el que más gentona Causo fobia, porque me odia Si me tiran mucho contra mí, conspiran Les aconsejo que cuando me vean, mejor se piran El artesano de Kabudare El Gen Z y el es Renota Somos quien la pista la derrocan Representando Kabudare, ya lo saben Sin castillo ni corona Y estos bobos que se creen los reyes Solo sigo ligerito esperando que se estrellen Y las leyes se rompen cuando aquí Gen Z procede Va volando, pero cuando cae contra mí no puede Soy Caspante y el único rapper de mi zona Disparo sí a tus cien palabras que entonan Hablan de lo mejor y no sé por qué hablan mucho Si a la hora de la verdad se le acaban los cartuchos Y no desmayes cuando esta música está en la calle Si usted llega a dispararme, ojalá que nunca falle Porque sigo, y pobre de ti, si quedo vivo Yo no te voy a matar, te va a matar en lo que escribo Y entiendan, aquí no usamos material De donde salga el dinero, mi pana, eso es personal Algo más, su ferricera, no contamos con gusanos Aquí estamos, Gen Z, terrenota y artesano Ya tú sabes, matando la cobra Nosotros de la calle clamos esta nueva obra Y dicen, está empezando, es un huevo Y siendo así, a la mayoría me los llevo A.L. Music A.L. Music A.L. Music A.S.A. Record R. Nota en C Gen Z Artesano Debutando como los dioses Haciendo el trabajo como se tiene que hacer Esta es una combinación perfecta El hipódromo Las cuivas Santa Bárbara Ya tú sabes Que, que, que Guerreros de cabuzlares ¿Qué es lo que? Guerrero de cabuzlares Que, que, que Guerreros de cabuzlares ¿Qué es lo que? Guerreros de cabuzlares ¡ hebta! Ramiento ¡Gracias!